Paloma Blanca Paloma Blanca Dios no lo quiera que un perfumado pueda volarte con sus mentiras Pues las promesas de amor malvado son las que duelen más en la vida Yo lo que tengo puedo ofrecer amor ranchero de buena ley Mi mano fuerte y un corazón Ante los ojos de una mujer si las palabras tienen valor Es porque hombre sabe cumplir cuando un ranchero jura su amor Se juega todo hasta morir Ya te lo dije lindo amorcito nunca me engañes con tus amores Por las canteadas y las traiciones están repletos muchos panteones Nada te cuesta que seas honrada Paloma Blanca dueña de mi alma Si tu me engañas con tus amores verán matarse por ti a los hombres Yo lo que tengo puedo ofrecer amor ranchero de buena ley Mi mano fuerte y un corazón Mi mano fuerte y un corazón Ante los ojos de una mujer si las palabras tienen valor Es porque hombre sabe cumplir cuando un ranchero jura su amor Se juega todo hasta morir No es la tierra que solo se ha intentado No es para mí No es para mí No es para mí Gracias.